Ah, Mehmet y Gumus llegaron. ¿Es verdad? ¿Se habrán reconciliado? Dios escuchó mis ruegos. Por favor, por favor, que así sea. Aunque se hayan reconciliado, esos dos me deben una explicación. No seas duro con ellos, por favor, papá. Shh, ahí vienen. Buenos días. Querida hija, bienvenida. Mi bebé, ¿me extrañaste, cariño? No solo ella, todos te extrañamos. Debo asumir que solucionaron sus problemas. No es fácil estar separados, ¿verdad? Debiste haber dejado que sufriera un poco más. Es demasiado pronto para perdonar a un insensato. Ya basta, Pinar, no es nada gracioso. Qué pena decepcionarlos, pero no nos reconciliamos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, hija? Este matrimonio se terminó para mí. ¿Gumus? Este matrimonio se terminó para mí. ¡Gumus! 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 ¡Gumus!